La verdad que estamos viendo bastantes casos de diarrea, ya tanto que consultan por guardias como internados. Un dato importante es que en el año 2015 hubo, hubo, hubo 1800 casos de diarrea constatadas acá en el hospital, ya sea por guardia como internados en la sala de pediatría. Así que estamos viendo una gran cantidad de pacientes que tienen esta patología. ¿Cómo se puede prevenir, evitar y cómo abordar esta sintomatología? Bien, fundamentalmente la principal medida para evitar las diarreas es el lavado de manos. Es fundamental que todos nos lavemos las manos luego de ir al baño y antes de las comidas. Y antes de manipular cualquier objeto que puedan utilizar los bebés, como puede ser chupetes, mamaderas o al preparar las mismas mamaderas. Esa es la medida principal. Después otra de las medidas es lavar bien los alimentos. Los alimentos tienen que permanecer, por lo menos las verduras que no están cocidas, tienen que permanecer 5 minutos en agua con una gotita de lavandina. Eso es para evitar el contagio, sobre todo, de una bacteria muy importante que es el Escherichia coli, que produce una enfermedad importante que es el síndrome urémico-hemolítico. Y después hay un montón de virus, bacterias y parásitos que también pueden transmitir esta enfermedad que es la diarrea, que también se evitan lavando bien los alimentos que vamos a consumir. También es importante no mezclar los alimentos crudos con los alimentos cocidos, listos para el consumo de las personas. Y algo también muy importante es consumir agua potable. Así que es sumamente importante y sobre todo los menores de un año tienen que consumir agua potable, en preferencia agua mineral. ¿Qué hacer ante un caso de estas características, ante los primeros síntomas? ¿Cuánto se debe esperar o no para la consulta médica? Bien, es fundamental que si tiene menor de un año, la consulta sea pronta con el pediatra, ya que el pediatra puede diagnosticar algunos síntomas de deshidratación tempranos, antes que el papá los note. Los nenes más grandes, por ahí es fundamental la hidratación del niño, con un buen aporte de líquidos, evitar los líquidos azucarados, así se evita el aumento de las deposiciones, diarreicas. Y bueno, si hay signos de deshidratación, como puede ser la boca seca, los ojos hundidos, que el niño no haga pis por una cierta cantidad de tiempo, en los menores de un año es de 6 horas, o que el niño tenga los ojitos hundidos, o que tenga, esté muy dormido, consultar enseguida con el médico. Segura, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de un caso de arrea extremo, que a veces es lo que uno no mide como adulto? Bien, lo más grave es la deshidratación. El paciente que entra en deshidratación tiene una falta de líquido muy importante en su cuerpo, que genera un desbalance muy importante de electrolitos y guiones, y esto lo que hace es generar, puede llegar hasta un shock hipovolemico por falta de líquido, y bueno, y la internaciona al paciente en un estado grave. Seguro, por esto es importante la consulta temprana. Es importante la consulta temprana, sobre todo en los menores de un año. Después en los mayores es muy importante la correcta hidratación, y reponer las pérdidas con líquidos que tengan alto contenido de soluto, ya sea las sales de rehidratación de la OMS, que es lo que recomendamos en los menores de un año, y en los mayores abundantes líquidos, como puede ser agua mineral, algún otro líquido que tenga bastante soluto.